Bueno pues, buen día, espero que todos me estén escuchando por acá, estamos en el noveno piso de biblioteca acá de la NAWAC, Luis Medina su servidor. Pues el día de hoy como tal nos convoca y les agradezco por estar aquí en el proyecto para elaborar el banco de reactivos institucionales de matemáticas. Como saben es un proyecto bastante ambicioso por los alcances que puede llegar a tomar y pues bueno, es un primer intento para poder acercar a los profesores también y a los coordinadores a que formen parte del diseño curricular. Una vez que nosotros ya terminamos de diseñar el currículum prescrito, la primera versión, pues es importante encontrar mecanismos para poder validarlo y conocer si es el adecuado o no. Y para eso pues qué mejor que los mismos profesores que nos puedan apoyar. Entonces, pues nada, si alguien tiene alguna pregunta en específico, digo, lo puede hacer ya sea por el chat o simplemente a través del micrófono, si alguien tiene. Bueno, creo que la única que tiene es Rosa Silva. Bueno, Wendy también me sale que creo que tiene. Pero pues bueno, vamos a iniciar si les parece. Cualquier momento que necesiten detenernos, nos vamos a detener. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, la sesión de hoy lo vamos a dividir en estos cinco puntos. Primero vamos a hablar acerca de qué es el Proyecto Brim, cuáles son sus propósitos y alcances. Posteriormente, voy a tener que silenciar. Si alguien quiere intervenir, no hay ningún problema, nada más a través del chat. Por mientras lo que voy a hacer es silenciar a las personas que estamos por acá para que todos podamos escuchar. Entonces, pues nada, vamos a continuar. Les decía, vamos a trabajar en estos cinco puntos. Primero vamos a ver acerca de cuáles son los propósitos y alcances del Proyecto Brim. Después vamos a ver un poquitito acerca de por qué hacer reactivos cerrados y no solamente a través de evidencias de aprendizaje, como lo hemos venido trabajando a través de competencias. Después vamos a ver algo acerca de los marcos teóricos sobre matemáticas, que fue una de las lecturas que les pasamos por ahí. Y ya en específico vamos a aterrizar a cómo en el caso específico de PISA vamos a estar utilizándolo para el desarrollo de los reactivos del proyecto. Y finalmente vamos a ver algunos procedimientos específicos para que ustedes vean cómo vamos a estar trabajando en la elaboración de los reactivos. Entonces, yo vi de repente algunos profes que se inscribieron a tres, cuatro o cinco materias, ¿no? Porque eran desde primero hasta último año de bachillerato. No hay ningún problema, nada más que sí me gustaría que a la luz de lo que viéramos aquí ustedes decidieran si nos conservamos en esas cinco materias o nos ceñimos nada más a una o dos. Pues nada, vamos a empezar. ¿Cuáles son los propósitos y alcances del proyecto BRIN? Habríamos de decir en este punto que el propósito central es elaborar un banco de reactivos institucionales de matemáticas para la evaluación de los aprendizajes esperados de estudiantes en secundaria y bachillerato en agua. Es decir, tener una herramienta que a mí como profesor me sirva conocer cómo están mis alumnos con ítems que estén alineados al práctico y que también me permitan tener una radiografía a la luz de cómo están los otros colegios. Obviamente, aquí es importante mencionar que cada colegio va a decidir hasta dónde utilizar los bancos de reactivos. Y también dependiendo del uso que se les dé y de también la contribución que hagan al banco de reactivos, pues será, obviamente, los beneficios que se deriven de este. Ahora, nada más es importante aquí mencionar que se plantea, se les plantea a ustedes el poder colaborar con esto del proyecto BRIN, porque como dije a un inicio, el currículum prescrito pues ya está. Sin embargo, aunque el currículum prescrito ya está, es decir, los practicums están terminados, pues no hay nadie mejor más que el profesor que esté en el aula, quien puede validar que ese currículum prescrito sea pertinente a la realidad y también poder, quien más que el mismo profesor, que sea quien contribuya elaborando algunos de los reactivos. No es lo mismo que si yo, desde el ICIF, acá se solicitan desarrollar reactivos a algún experto que esté sentado detrás de un escritorio y que no esté en contacto directo con la realidad de los colegios. Entonces, los propósitos particulares en el caso de las materias de matemáticas secundaria y bachillerato en el proyecto BRIN sería uno, como ya les mencioné, desarrollar un estudio empírico sobre el currículum, es decir, todo lo que los alumnos estén trabajando en los bancos de reactivos, como lo estamos tratando de negociar para que esté, ahora ya nos abrió un espacio en servidor, estamos viendo si lo migramos el espacio a una empresa, estamos viendo qué hacer en específico en esa parte, pero es un servicio que va a estar gratuito, colgado en Moodle para que los alumnos puedan contestar y hacer uso de los bancos de reactivos. Y también aquí es interesante porque toda esa información que nosotros tenemos o que vamos a estar recolectando de las respuestas que se sacan a los reactivos, pues nos va a dar evidencia empírica sobre el currículum, ¿no? Y también nos va a permitir hacer investigación para determinar si, por ejemplo, cierto aprendizaje está relacionado con el logro en otro aprendizaje esperado y demás. Lo que se llamaría hacer un análisis de red curricular empírico. Después también lo que pretendemos es contar con un estudio formativo y sumativo de cada colegio, a petición de ustedes. Es decir, obviamente, pues si ustedes, esto es totalmente opcional, entonces si el colegio decide entrarle y decide estar aplicando los reactivos y demás, pues por qué no darle al colegio también un estudio para que sepa cómo van sus alumnos en matemáticas a la luz del practicum y también podría ser en dado momento comparado con el rendimiento general de los estudiantes de toda la red. Y también lo que queremos obviamente es contar con métricas válidas y confiables que me permitan valorar los aprendizajes esperados. Esto quizá fue un poco motivado también por la reciente desaparición de la prueba enlace. Sabemos que la prueba enlace tenía algunos problemas en específico porque se inflaron las puntuaciones, como diría Loren Koretz, se entrenaba para la prueba, se inflaban las calificaciones y entonces teníamos cosas muy raras como que al inicio de la aplicación de enlace los estados con menores puntajes pues eran estados con niveles socioeconómicos bajos y después de cinco años resulta ser que esos estados vienen a ser los mejores. Cuando se van a hacer ciertas revisiones de qué es lo que está pasando, pues se dan cuenta de que había prácticas no pertinentes como atar los resultados a los bonos de los profesores, como atar los resultados, más bien como entrenar para la prueba o como que simplemente el profesor le daba las respuestas a los estudiantes. Dado todo eso, pues bueno, se decidió por parte de la Secretaría pues ceder el control y el diseño de la prueba al INE y al INE muy sabiamente con Silvio Schmeiches y en más. Lo que decidió era tener un año como de reflexión para ver si se reanuda enlace o no. Por lo pronto, pues nosotros al interior dijimos pues por qué no poder desarrollar, ya varios profesores nos habían dicho si podíamos contar con un banco de reactivos y demás. Entonces nosotros dijimos al interior pues por qué no, si tenemos a los profesores que nos pueden apoyar, pues vamos a desarrollarlo. Y el último sería tener la opción de contar con reactivos que se puedan integrar para el proceso de evaluación de los colegios de la red de colegios centrales. Eso ya va a ser mucho más adelante una vez que veamos que esto va caminando. También la opción que se pretende o que está, recuerden que todo esto está en construcción. Entonces si alguno de los colegios tiene una idea que sea, que pueda contribuir y que pueda mejorar esto que estamos planteando, pues está, es totalmente bienvenida. Pero en esta idea en particular que estábamos pensando era, como vamos a tener una base de reactivos, es decir, bastantes reactivos es lo que se plantea tener, pues es imposible que todos los alumnos contesten todos los reactivos. Es un poco como la lógica de la prueba PISA. Pues la prueba PISA es una prueba que por definición es matricial. Lo que busca es evaluar un amplio espectro de aprendizajes. Entonces no le pueden aplicar la misma prueba, los mismos ítems a todos los estudiantes. Entonces tienen que repartirlo y crear cuadernillos para evaluar a cada uno, para evaluar los aprendizajes de cada, este, para lograr valorar tantos aprendizajes. Un contenido tan grande que trata de explorar la prueba PISA. Entonces de algo similar, lo que aquí se plantea es que nosotros vamos a tener un compendio de reactivos gigantes, pero si cada colegio lo decide también tendrá la posibilidad de que no integre el examen bimestral, pero quizá una partecita o si ustedes lo consideran reprimente, sabes que me interesa analizar esta área en específico de mis alumnos, que ustedes puedan retomar algunos de los ítems para componer el examen bimestral, repito, totalmente opcional. Y si lo hacen y nos devuelven los resultados de cómo les fue a los estudiantes, pues nosotros podemos decirles, sabes que, pues, así están tus estudiantes comparado con el estándar y así están tus estudiantes comparado con la red de colegios. Es decir, es totalmente opcional nueva una vez más, ¿no? ¿Quién puede participar? Pues cualquier personal docente en activo de las asignaturas implicadas y también coordinadores y prefectos de estudio con experiencias y o conocimientos de la asignatura, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles serán entonces los beneficios derivados de este proyecto? Primero la fundamentación empírica sobre el currículum prescrito. Después la operacionalización de básicos indispensables, es decir, nosotros como profesores vamos a estar definiendo operacionalmente qué es lo que significa el básico indispensable del aprendizaje esperado 2 de la competencia 1, ¿no? Contar con un compendio de ejercicios alineados al práctico y también, como les decía, una opción de informe sobre el desempeño de los alumnos. En cuestión de retribución a los profesores, mencionábamos en la convocatoria, al día de hoy no tenemos como tal un presupuesto o como para poder decir a cada profesor que trabaje, dependiendo de las horas, le vamos a dar tanto, le vamos a pagar tanto. La verdad es que no lo tenemos en este momento. Es un proyecto que surge ahorita, digo, en la situación en la que estamos. Sin embargo, es un proyecto que nosotros consideramos que es interesante y por tanto estamos viendo la posibilidad de que más que sea una gratificación económica, podría ser, al menos en este primer momento, que sería gratis para los colegios, pudiera ser una gratificación en especie para los profesores que participen, ya sea con una participación a un congreso nacional o con libros o con... veremos ahí dependiendo de también lo que los proveedores nos puedan estar apoyando. Si esto tiene éxito a lo largo del ciclo escolar, no en este, que no se planteó como lista de libros, pero si se viera que realmente funcionó durante este ciclo, lo que se plantearía es que para el siguiente ciclo pudiera tener una cuota simplemente significativa para los estudiantes y de ahí poder pagar a los profesores que contribuyeron al desarrollo de reactivos. Entonces, sí es importante nada más mencionar esto, que en este momento lamentablemente no tenemos un recurso económico de retribución, pero pues estamos tratando de ver la manera de que sea en especie y quizá en un futuro ya pueda ser a los profesores que participaron una retribución más de tipo económico. Bueno, pues vamos a ver rapidísimo un poquitín de historias y reflexión sobre el examen, si les parece. Entonces, me voy a ir aquí súper rápido. La historia sobre el examen, si ustedes lo quieren conocer un poquitillo más a detalle, yo les recomiendo este texto de Ángel Líaz Barriga que se llama El examen, textos para su historia y discusión. El examen es muy bueno, es bueno obviamente de la UNAM de Lisúe y viene muy desarrollado lo que les voy a narrar ahorita en dos minutos. Pues básicamente la primera de donde surgen los exámenes es en la antigua China. Los mandarines lo que hacían era evaluar a las personas a través de exámenes para decidir si iban a ingresar y a tener puestos o no. Es decir, el fin de los exámenes era como tal de selección. Posteriormente después tenemos la época medieval y en la época medieval pues se utilizaban simplemente para corroborar que el docente había dado una buena cátedra, más que orientada a la evaluación de los estudiantes, era orientada a la evaluación de los profesores. Ya después, siglos posteriores, tenemos a Comeño, Comeño, padre de la didáctica, que utilizaba la evaluación para el control de grupo. Y posteriormente ya al inicio del siglo XX tenemos el inicio de la psicometría que lo que buscaba era evaluar las habilidades innatas de las personas, es decir, las aptitudes. Entonces pasamos de una época donde se evaluaba de los chinos que se evaluaba las aptitudes pasando a los aprendizajes en la Edad Media y a través de Comeño. Y después volvemos a las aptitudes otra vez con el siglo XX. Pues a partir de ese momento se desarrolló toda la teoría de psicometría básicamente por estas instituciones y por estos personajes. Uno de los más famosos pues obviamente sería tanto Bloom como otro que tenemos aquí arriba a la derecha que se llama Rush, Gregory Rush, que él lo que hace es generar una teoría que en su momento era tan compleja que nadie la entendía pero después vieron la utilidad de ella que hablaba acerca de... tumbó toda la teoría previa que existía sobre psicometría que se llamaba teoría clásica y generó una nueva teoría que se llamaba teoría de respuesta al ítem. Y posteriormente después todos estos personajes ya más de la Unión Europea y Latinoamericanos lo que hacen es retoman ideas de la psicometría para las pruebas a gran escala y las aplican al contexto latinoamericano más orientado, por ejemplo, a toda la idea de las competencias. Importante es mencionar que, por ejemplo, todos los supuestos psicométricos que se tienen o que se formularon en toda la escuela americana pues no aplican en el caso de muchas situaciones del contexto áulico. Por ejemplo, un buen ítem bajo la teoría de respuesta al ítem sería aquel que lograra discriminar de los alumnos buenos que son malos o más bien los alumnos que aprendieron de los que no aprendieron. Si yo aplico ese ítem y me logra discriminar a los que realmente aprendieron y no ese es un buen ítem. Pero como profesor, si yo aplico un ítem y veo que todos mis alumnos aprendieron pero es un ítem importante que era un aprendizaje que espero que yo quería que desarrollaran mis estudiantes bajo la teoría de respuesta al ítem sería un ítem pésimo pero bajo más bien una perspectiva didáctica sería un ítem bueno porque me permitió corroborar que los alumnos realmente aprendieran pero en psicometría me dirían no funciona. Entonces siempre hay como una tensión entre lo psicométrico y lo áulico nada más como dato. Bueno, también es importante mencionar esto si nos estamos entrando ahorita en el desarrollo de un banco de reactivos no es para que esa sea la evaluación es un indicador de la evaluación o sea, recuerden que nosotros tenemos un compendio gigantesco de evidencias que nosotros podemos solicitar al estudiante y si vemos este gráfico donde viene donde Carles Monerio lo que hace es clasificar los diferentes tipos de instrumentos y evidencias en dos ejes un eje en el de las Y nosotros estamos viendo qué tan real y qué tan artificial es el instrumento de evaluación que estamos solicitando o el proceso de evaluación y en el eje de las X estamos viendo qué tan cercano a la escuela o qué tan cercano a la comunidad profesional es ese instrumento. Así pues tenemos que el más cercano a la comunidad educativa y artificial pues son las pruebas tradicionales y el más real y cercano a la comunidad profesional pues es una participación genuina es decir, las prácticas. Entonces, otro autor por ejemplo Miller tiene una pirámide que dice tú para poder evaluar una competencia necesitas tener no podemos evaluar la competencia per se tenemos que evidenciarla es una variable latente muy compleja tenemos que evidenciarla en muchos tipos de materiales o de evidencias entonces ahí por ejemplo se dice que tú necesitas evidencia de que el alumno conozca de que el alumno sepa hacer y de también de la aplicación situada de de la competencia ¿no? Entonces, sí es importante más mencionar que esto que vamos a estar desarrollando va a ser solamente un indicador de los muchos que nosotros tendríamos que tener para evaluar de hecho es bien sabido que una de las peores formas de evaluar las competencias es a través de pruebas tradicionales sin embargo en el caso de matemáticas la didáctica de las matemáticas es muy particular hay un texto buenísimo de John Lockhart que se llama el lamento del matemático o a mathematician's lament bueno cuando lo leí literalmente me movió todo lo que creía acerca de la didáctica de las matemáticas pero él hablaba acerca por ejemplo de la importancia de todo lo que es la formulación abstracta de las matemáticas ¿no? de la idea por ejemplo del logro de que el alumno comprenda la idea de la suma de la multiplicación de que es de que el seno por ejemplo es una es una función cíclica etcétera es decir hablaba de que la matemática en específico tiene algunos rasgos de las competencias pero no se limita a ellas o sea tiene una didáctica muy propia entonces nada más con eso de previo si habríamos de tener como en consideración que si vamos a elaborar todo esto no significa que eso sea el único método de evaluación que vamos a tener en nuestras clases sino que va a ser parte de un compendio grande de evidencias que nosotros vamos a tener que tomar entonces vamos a ver en específico esto ya ustedes lo tuvieron que haber leído en los dos artículos o al menos en el artículo en uno de los libros que les pasamos el de Seneval que habla acerca como de las experiencias que existen sobre la evaluación estandarizada de la competencia matemática y ahí en específico mencionan tres pruebas y tres experiencias el primero de ellos es uno que se llama Trends in International Mathematics and Science Study o Teams ahí lo que hablan es acerca de que la matemática se puede evaluar en tres tipos de dominios cognitivos conocimiento aplicación y razonamiento es decir yo puedo evaluar lo que el alumno sabe por ejemplo si un despeje muy sencillo eso sería conocimiento porque simplemente lo que está haciendo es evocando un procedimental muy mecánico aplicación cuando lo deriva en una situación de la vida real y razonamiento cuando reflexiona sobre esa aplicación y entonces también ponen niveles de dominio bajo que posee un conocimiento matemático meramente básico intermedio en situaciones directas alto en comprensión de elementos matemáticos para resolver problemas y avanzado que es ya utilización del conocimiento matemático para resolver problemas en situaciones complejas y explicando ese razonamiento que utilizó el estudiante otro ejemplo también de marcos teóricos pues es el NAEP o la evaluación que hace Estados Unidos que se llama National Assessment of Educational Progress y pues también lo mismo hace diferenciar la competencia matemática en tres niveles el primero el primer nivel de dominio pues es simplemente que el alumno puede realizar procedimientos que requieren una aplicación directa de conocimientos y procedimientos en contextos familiares es decir algo que ya está acostumbrado el estudiante a hacer eficiente cuando él lo que hace es integra estrategias y diferentes conocimientos para la solución de un problema y avanzado es cuando aquí hablan incluso de esquemas de trabajo es decir que puede extrapolar y hacer generalizaciones del procedimiento que está haciendo pero ya en específico el caso del proyecto BIM se centra sobre todo en lo que ustedes van a ver de hecho si esto lo ven esto es prácticamente un copy paste un poco del practicum de la fundamentación sobre la didáctica de las matemáticas en específico acerca de PISA PISA o como ustedes seguramente sabrán es el Program for International Student Assessment programa para la evaluación internacional de los estudiantes tiene muchísima experiencia es un programa elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o la OV y tiene muchísima experiencia en la evaluación de la competencia matemática ellos evalúan siempre matemáticas lengua y una bueno se llama ciencias entonces aquí ustedes van a ver todo esto que van a ver a continuación yo se los voy a pasar viene ahí de hecho el link de donde ustedes pueden sacar todos los ejemplos que les voy a dar a continuación y también es importante mencionarles que todo esto todo esto se encuentra en específico en en línea ok y también en el practicum entonces lo que van a ver ustedes está literalmente en el practicum no es algo no es algo distinto de lo que ya venimos haciendo inclusive si ustedes ven la convocatoria por ejemplo del PIVA del concurso de matemáticas van a ver que las especificaciones que vienen en el PIVA son exactamente las mismas de las que vamos a estar hablando y son también exactamente las mismas de lo que vamos a estar trabajando ahorita les pido un segundito nada más porque me están marcando seguramente un profesor que no se pudo o que no se puede conectar entonces nada más les escribo aquí ya estamos conectados la voy a poner en bueno entonces nada más para poner eso en contexto pues sería importante mencionar que todo esto es algo que en teoría ya está digamos en el documento prescrito entonces esto nos va a servir como fundamento para ver cuál es el tipo como de ítems o de ejercicios que estaríamos tratando de desarrollar y básicamente PISA lo que habla es que para desarrollar un problema o un ítem o un reactivo que habremos de desarrollar tendremos que pensar en estas tres puntos clave primero en la situación o contexto donde se va a aplicar el contenido segundo en los contenidos y las ideas claves que vamos a estar evaluando y tercero en los grupos de capacidades y los procesos cognitivos que vamos a estar trabajando entonces ahorita voy a dar ejemplos de cada uno de ellos junto con reactivos para que vean cuál es como la idea detrás de ello fíjense uno vamos a analizar este ejemplo uno que nos pone PISA que se llama frecuencia cardíaca este ejemplo uno que se llama frecuencia cardíaca dice lo siguiente por motivos de salud se recomienda que al realizar un esfuerzo la práctica del deporte por ejemplo no se exceda de una determinada frecuencia cardíaca durante muchos años la relación entre la máxima frecuencia cardíaca recomendada y la edad del individuo se escribió mediante la siguiente fórmula dice máxima frecuencia cardíaca recomendada es igual a 220 menos edad y después viene una nota que dice las últimas investigaciones sin embargo indican que esta fórmula debe ser modificada ligeramente la nueva fórmula es la siguiente máxima frecuencia cardíaca menos 208 es decir cambio la constante menos la edad multiplicada por un factor de 0.7 las preguntas sobre la unidad giran en torno o lo que se pregunta al respecto de este problema es que o giran en torno a las diferencias entre las dos fórmulas y el modo en que estas afectan el cálculo de la máxima frecuencia cardíaca recomendada entonces ahí por ejemplo el estudiante lo que puede hacer es graficar las dos ecuaciones y ver por ejemplo que la pendiente es distinta de una y de otra en que punto intersectan las dos etc ver cual se incrementa más cual pendiente es más grande entonces el incremento en cada unidad es mayor etc entonces si nosotros vamos a analizar cada uno de estos cuadritos situaciones y contexto ideas claras y contenido y grupos de capacidades y procesos entonces aquí por ejemplo se habla de que una situación aquí por ejemplo es una situación científica es decir yo estoy hablando acerca de cuál es la no es algo de la vida aunque es o sea no es algo de la vida común no es algo que pasa en la cocina es algo más científico que habla acerca de la relación que existe entre la edad de las personas y la frecuencia cardíaca recomendada ¿no? y el contexto específico de aplicación pues es el deporte y la salud entonces básicamente nosotros vamos a tener cuatro grandes tipos de situaciones en las que se pueden aplicar los problemas o se pueden definir problemas primero tenemos que hablar acerca de la matemática puramente formal esa matemática puramente formal pues obviamente es abstracta no pasa absolutamente nada de plantear problemas que sean abstractos y también aquí es interesante porque la matemática formal también se puede formular desde contextos históricos es decir si ustedes ven por ejemplo los prácticos de secundaria todos ellos tienen los primeros aprendizajes esperados hablan acerca como de la aplicación histórica o de donde surge dice el alumno conoce por ejemplo conoce a tal matemático y como llegó a tal teorema ¿no? entonces siempre una recomendación muy interesante que se hace es que para que el estudiante comprenda un constructo o una idea de las matemáticas de una muy buena forma de atender a ellas es a partir del contexto histórico o de la situación que generó o que dio luz a esa matemática formal entonces también la matemática formal puede estar aplicada digamos en el contexto histórico en el que se generó un segundito por favor este bueno me dice que no puede entrar entonces le voy a poner aquí que no se preocupe estoy grabando la sesión cuando la termine se la envía no puedo duplicar 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 con Skype porque me consume la banda la banda o el internet disculpen entonces les decía una primera tipo de situaciones donde nosotros podemos plantear ítems es a través de una matemática formal e histórica ¿no? soy medio tiquis niquis perfecciones esto lo voy a poner aquí una matemática formal con la L una segunda tipo de situaciones que nosotros podemos plantear los ítems son ítems en cuestiones científicas como el que acabamos de ver uno tercero es en situaciones profesionales y uno cuarto es en el mundo real o personal esas cuatro grandes situaciones son las que nosotros podemos plantear al momento de hacer un ítem también aquí un segundo contenido que nos plantea PISA es poder definir cuál es la idea clave y los contenidos que vamos a estar evaluando para hacerlo símil con lo que nosotros manejamos vamos a poner simplemente que las ideas claves son los ámbitos y los aprendizajes ámbitos de aprendizaje y las competencias y los contenidos son los aprendizajes esperados es decir simplemente nosotros el ámbito de aprendizaje y la competencia sería tal cual la idea clave que nosotros estamos tratando de evaluar y el contenido serían los aprendizajes esperados que se enuncian en los practicums por último se habla acerca de grupos de capacidad y capacidades PISA plantea esto también ustedes lo pueden encontrar en el practicum y también en la convocatoria de PIVA por ejemplo PISA plantea tres tipos de capacidades cognitivas en las cuales se abstrae la matemática que sería uno de reproducción dos de reflexión y tres de conexión y cada uno y existe también un grupo de subcapacidades que son totalmente digamos paralelas a ellas que un ítem puede tener énfasis en nosotros solamente vamos a revisar ahorita cuáles son las tres grandes capacidades que menciona PISA después voy a dar un ejemplo nada más de una subcapacidad y cómo se degrada para cada una de las capacidades y pues ya el documento ustedes lo tienen aquí se los voy a pasar para que si alguien tiene interés y ver cuáles son los grupos de capacidades pues bueno eso ya en específico lo podemos trabajar de forma individual entonces básicamente existen tres grandes grupos de capacidades como les decía o tres niveles que sería el grupo de reproducción es decir yo lo único que busco aquí es hacer representaciones y definiciones cálculos rutinarios procedimientos rutinarios solución rutinaria de problemas es decir meros despejes meras fórmulas mera aplicación de forma muy sencilla inclusive sin mayor contexto el grupo de conexiones ahí ya cuando se está hablando de la competencia matemática en conexión lo que buscamos es la construcción de modelos la solución introducción interpretación de un problema es decir que el alumno sea capaz por ejemplo de que si yo le planteo una situación él tenga que derivar cuál es la ecuación que está detrás de ella o también el uso de métodos o de diferentes caminos para llegar a la respuesta método gráfico o más a través de ecuaciones y un último que ya es el grupo de reflexión que es el planteamiento y solución de problemas de nivel complejo busca o ya requiere tal cual un pensamiento matemático original tiene que integrar el alumno muchos conocimientos inclusive no solamente del mismo año o de la misma materia que está viendo y busca niveles de abstracción grandes generalizaciones y busca que el alumno haga reflexión y llegue a la respuesta a través de intuición vamos a ver ejemplos de cada uno de los ítems entonces de reproducción la clave ahí recuerden es la reproducción de conocimientos ya practicados y la realización de operaciones rutinarias por ejemplo aquí tenemos todos estos ejemplos que nos plantea Pisa uno sería resuelve la ecuación 7x-3 es igual a 13x-15 algo sumamente procedimental necesario pero sumamente procedimental de reproducción si el alumno sabe cuál es el procedimiento del despeje pues no va a tener mayor problema otro es cuál es la media de 7x-12x-8x-14x-15x-9 no está aplicado simplemente es matemática es estadística muy sencilla no necesita mayor conocimiento y otro dice se ingresan 100 sets sets es la moneda que utiliza en vez de decir pesos o dólares o demás Pisa utiliza el término sets entonces si ingresan 100 sets a una cuenta de ahorro de un banco con un tipo de interés del 4% cuántos sets habrá en la cuenta al cabo de un año simplemente lo que hace el alumno es que a través de interés simple aplica la fórmula y ya tiene el resultado de cuántos sets habrá algo muy rutinario inclusive puede haber ya situaciones por ejemplo esta ah que gusto que están entrando bueno Marta Funes acaba de entrar me da mucho gusto bueno vamos a continuar si les parece entonces les decía incluso puede haber ejemplos de ítems que son de reproducción aplicando a un contexto por ejemplo aquí dice en una carrera de velocidad se llama tiempo de reacción al intervalo temporal entre el momento en que se da el pistolazo de salida y el momento en que el atleta sale de los tacos el tiempo final incluye tanto el tiempo de reacción como el tiempo empleado en completar la carrera en la tabla en la tabla que sigue figura el tiempo de reacción y el tiempo final de los ocho corredores que tomaron parte en una carrera de 100 metros lisos pues viene ahí por ejemplo el corredor y viene tiempo de reacción más tiempo final tiempo de reacción más tiempo final etcétera entonces en lugar de pedir que se haga algo más complejo como por ejemplo que vea o determine si existe una correlación entre uno y otro o cosas así más locas lo único que se pide es que identifique quienes fueron aquellos medallistas de oro, plata y bronce de la carrera es decir simplemente que sepa leer el este que sepa leer la tabla que acabamos de ver ¿no? el cuadro que acabamos de ver entonces si se dan cuenta es algo sumamente rutinario no implica mayor complejidad no tiene que aplicar un algoritmo complejo nada es algo sumamente sencillo en el caso ya del segundo tipo de ítems nosotros tenemos ítems que se llaman de integración de conexión y de bueno ítems donde lo que se busca es la integración de conocimientos la conexión entre diferentes este entre diferentes materiales y la ampliación de moderada de lo que se está practicando entonces no es una situación muy simple como un despeje fíjense que fíjense el ejemplo que nos pone aquí Pisa dice estos dos anuncios aparecieron en un diario de un país cuya unidad monetaria es el CEP la misma unidad monetaria que les dije hace un ratito dice edificio A se alquilan espacios para oficinas de 58 a 95 metros cuadrados 475 sets al mes de 100 a 120 metros cuadrados tenemos 800 sets al mes tiene que pagar y en el otro tenemos se alquilan espacios para oficinas 35 a 260 metros cuadrados 90 sets por metro cuadrado al año o sea aquí lo que se le pide al estudiante es si una empresa está interesada en alquilar durante un año una oficina de 110 metros cuadrados en ese país en qué edificio A o B debería alquilar la oficina para conseguir el precio más bajo escribe tus cálculos entonces esto ya no implica un procedimental o sea que el alumno aplique un algoritmo que ya practicó que sabe cómo hacer los pasos de forma mecánica sino que más bien aquí sí ya implica que el alumno tenga que hacer pequeñas inferencias y conexiones entre las diferentes pues entre diferentes aprendizajes entonces tiene que ver la relación que existe entre los sets los metros cuadrados etcétera para poder tomar una decisión otro ejemplo aquí una pizzería ofrece dos pizzas redondas del mismo grosor en diferentes tamaños la pequeña tiene 30 centímetros de diámetro y cuesta 30 sets la 40 la grande tiene 40 centímetros de diámetro y cuesta 40 sets qué pizza es la mejor opción en relación con su coste escribe tu razonamiento entonces si se dan cuenta ahí tenemos ya el caso de que nuevamente no es un algoritmo que tiene que desarrollar el alumno que ya lo practicó sino más bien implica un pensamiento un poquitillo más original y el tercer nivel que es el de reflexión ahí sí es un nivel avanzado de razonamiento argumentación abstracciones canalizaciones y construcción de modelos para contextos nuevos ahí lo interesante es que si ustedes quieren más ejemplos en la misma liga de esta presentación que van a tener pueden encontrar más ejemplos de todos estos tipos de ítems entonces aquí por ejemplo se establece y dice un día en una clase de matemáticas se miden las estaturas de todos los alumnos la estatura media de los chicos es de 1.60 y de las chicas es de 150 centímetros Alena con 180 centímetros de altura fue la más alta y Znedek con 130 centímetros el más bajo aquel día faltaron dos alumnos a clase pero al día siguiente sí que asistieron y bueno espero que sea la pronunciación sí que asistieron porque no tiene el acento y tras medir sus respectivas estaturas se volvieron a calcular las estaturas medias sorprendentemente la estatura media de las chicas y la estatura media de los chicos no experimentó modificación alguna entonces les piden que más bien sobre eso que se les está planteando el alumno lo que tiene que decir es si puede hacer todas estas inferencias entonces ahí tiene que abstraer mucho al estudiante para tener digamos precisión de qué es lo que significa el promedio cómo es que se calcula el promedio etcétera y puede inferir si los dos alumnos si los dos alumnos que faltaron eran chicas si uno de los alumnos era chico y otro una chica si los dos alumnos tenían la misma estatura si la estatura media todos los alumnos no varió si Znedek sigue siendo el chico más bajo etcétera es decir si ustedes quieren ver en específico todos aquellos razonamientos que se pueden obtener a través de este ítem ustedes pueden consultar el documento de PISA el mismo que está acá y dice déjenme les digo qué página está estatura de un grupo de estudiantes está en la página 109 entonces ahí por ejemplo se establece fíjense todas las reflexiones que hacen en PISA dice el programa resulta bastante complejo por varias razones por un lado se trata de una lectura que requiere un alto grado de atención una lectura superficial probablemente conduciría a una interpretación errónea por otro no resulta nada fácil identificar la información verdaderamente importante desde un punto de vista matemático la situación no solo varía dentro de la clase sino también a lo largo del tiempo el elemento clase se utiliza al tratar de manera independiente la estatura media de los chicos y de las chicas pero posteriormente se afirma que Alena es la más alta estudiante o chica y Senec el más bajo estudiante o chico si los estudiantes no realizan una lectura atenta se les pasará por alto que Alena es una chica y Senec un chico una de las dificultades más evidentes reside en el hecho de que los alumnos tengan que combinar la información de la primera parte del estímulo las diferentes estaturas con la segunda parte en la que se presenta o más bien no se presenta la información sobre los dos alumnos ausentes es aquí donde aparece la variación en el tiempo dos alumnos que no estaban presentes en el escenario original pero que han de ser tenidos en cuenta en un momento posterior así pues con el decurso del tiempo el elemento clase experimenta una variación lo que no se sabe sin embargo es si esos dos alumnos son chicos o chicas o uno de cada sexo a las dificultades ya mencionadas habría que añadir además el hecho de que en realidad no se trata de resolver un solo problema sino cinco y así les va diciendo como toda la lógica detrás del ítem también hay otro ítem muy interesante que se llama el faro que habla acerca de faros que emiten una luz y oscuridad por un ciclo de repetición del tiempo y entonces le piden al estudiante que grafique ese ciclo de repetición si tiene otras condiciones el faro etc entonces es un pensamiento de reflexión de verdad que obviamente yo ni lo puedo hacer pero bueno entonces ustedes sí porque son matemáticos entonces aquí también es interesante que independientemente de si yo estoy hablando de reflexión de conexión o de reproducción existen estos grupos de capacidades que no los vamos a ver uno a uno ahorita pero que cada uno se puede degradar en en cada uno de estos niveles cognitivos entonces por ejemplo estos son pensamiento y razonamiento argumentación comunicación construcción de modelos planteamiento y resolución de problemas representación utilización de operaciones y lenguaje técnico formal simbólico empleo de material y herramientas de apoyo pues por ejemplo fíjense como aquí la idea de construcción de modelos se va degradando la primera idea de construcción de modelos es para alguien que simplemente hace una reproducción entonces dice que alguien que reproduce al construir modelos ello implicaría reconocer y repopilar y activar y hacer uso de los modelos conocidos y bien estructurados realizar interpretaciones cruzadas en ambos sentidos entre dichos modelos y sus resultados y la realidad así como comunicar de manera elemental los resultados de los modelos es algo que ya conoce y simplemente lo está aplicando en el caso del segundo nivel de conexión entonces ahí ya la construcción de modelos se operacionaliza como comporta estructurar el campo o la situación para la que se va a elaborar un modelo traducir la realidad a estructuras matemáticas en unos contextos que sin ser excesivamente complejos tampoco sean aquellos con los que estén familiarizados los alumnos implica así mismo cruzada interpretaciones en ambos sentidos entre los modelos y sus resultados y la realidad así como la capacidad de comunicar los resultados obtenidos a partir de los modelos y lo mismo pasa entonces con construcción de modelos del siguiente nivel de reflexión y es algo sumamente complejo no me voy a detener a leerlo nada más es una invitación a que si alguien tiene interés pues puede checar en el mismo documento como se van degradando las diferentes habilidades cognitivas de lo matemático entonces aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillo digo si aquí hay un error es mío porque yo hice estas preguntas entonces dice aquí por ejemplo vamos a hacer algo que sea muy sencillo de reproducción que es con un aprendizaje esperado que dice identifica las medidas de tendencia central entonces aquí es algo muy 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 sencillo que no bueno se pueden burlar de mí dice cuáles son las medidas de tendencia central esto es lo único que hace es mezclar medidas de tendencia central con medidas de dispersión después dice calcula la mediana de tales tales números y pasa exactamente lo mismo es algo simplemente muy de reproducción el alumno tiene que reproducir el algoritmo para calcular la mediana y da sí vamos a tratar de hacer algo más de conexión ¿cuál medida de tendencia central debería usar para reportar el sexo de los sujetos? es decir el alumno debe de tener conocimiento de cuáles son las propiedades de las medidas de los niveles de medición de nominal ordinal intervalar y de razón y debe de saber y decir ah sabes que dado que el sexo es una medida nominal entonces por el tipo de medida de tendencia central pues no yo no puedo calcular una mediana porque ningún valor uno si yo si yo capturo a los hombres como uno y a las mujeres como dos no es que uno sea mejor que otro mediana no se puede y por tanto tampoco media se puede entonces moda es la única que podría estar y desviación estándar pues obviamente no es una medida de tendencia central y vamos a tratar de les voy a poner una aquí que le puse conexión sin interrogación reflexión fue mi mejor intento de hacer algo de reflexión entonces fíjense que es lo que lo que está tratando aquí juzgar la pertenencia igual del uso de medidas de tendencia central pero vean que es lo que se puso dice Ernesto Cordero no sé si conozcan o si se acuerdan de este caso exsecretario de Hacienda informó que el ingreso promedio de los mexicanos era de 6 mil pesos esto es un ejemplo del uno buen uso de medidas de tendencia central permite hacer un resumen de un gran conjunto de información dos buen uso de las medidas de tendencia central permite identificar de forma simple y sencilla la dispersión de los datos tres mal uso de las medidas de tendencia central porque en México existen valores extremos que afectan un promedio y cuatro mal uso de las medidas de tendencia central porque una variable de razón debía de entrar la mediana entonces si ustedes recuerdan el caso de Ernesto Cordero que dijo que el medio de la media de ingreso era de 6 mil pesos de los mexicanos y que con eso cualquiera podía vivir entonces lo que decía pues era que le decían pues sí está reportando la media y tenemos a un slim y tenemos a un este a un este azcárraga que nos impla en el promedio pero dinos cuál es la mediana y la mediana creo que era como de 1.200 pesos entonces obviamente la media no era una buena representación de la tendencia central de los datos entonces pues era un mal uso de las medidas de tendencia central porque en México existen valores extremos que afectar en el promedio digo yo lo veo más como de conexión pero bueno se los dejo acá entonces podemos nosotros sacar esto es importante porque el banco de reactivos o lo que se pretende hacer no es que a fuerzas deba de ser de reactivos creados por mí si ustedes quieren crear un reactivo o sacar un reactivo de algún texto es lo único que habríamos de hacer es citarlo ¿no? pero si es importante nada más uno citarlo y dos si a la medida de lo posible hacer reactivos originales es decir yo puedo tomar por ejemplo un periódico puedo tomar por ejemplo una infografía puedo tomar una situación y a partir de ella derivar los problemas pero no está mal obtener obtener reactivos de libros que yo tenga ahora vamos a ver cuál sería la propuesta que les tenemos para hacer el procedimiento para la redacción de reactivos entonces la propuesta que tenemos es la siguiente dividir bueno antes de poder iniciar a elaborar como tal reactivos sería importante poder hacer una dosificación de los practicums nosotros lo que vamos a hacer literalmente es conducir esto a manera siempre de votación lo que queremos es el consenso entre los profesores pero lo que vamos a hacer es cargar los practicums en unas ligas para que ustedes puedan el trabajo previo sería votar cuáles competencias y cuáles aprendizajes deben de estar en que bimestres es decir poder dosificar los practicums y yo lo que aquí lo que les sugeriría es pensar sobre todo en también la progresión que nos pide la CEP entonces ese sería el primer trabajo que tendríamos que hacer yo les voy a entregar una liga y en esa liga nos metemos y hacemos una votación para poder dosificar las diferentes competencias una vez que terminemos esto ya lo que vamos a pasar a hacer es un ciclo de cinco semanas es decir cada bimestre vamos a estar desarrollando los reactivos en cinco semanas en cinco grandes pasos un paso corresponde a cada semana primero vamos a ver cuáles son los aprendizajes prioritarios después vamos a repartir los aprendizajes el desarrollo de ítems revisión de ítems y corrección de ítems entonces aquí lo que les proponemos primero la primera semana una vez que nosotros tengamos ya dosificados cuáles son los los las competencias los aprendizajes esperados para cada bimestre empezaremos con estos ciclos que se repetirían una y otra vez hasta que terminemos los diferentes bimestres o periodos entonces iniciaremos primero con la semana uno donde ahí yo lo que haría es igual les vuelvo a dar un documento una liga y ustedes tendrían que votar literalmente para definir cuáles competencias son las de mayor importancia es decir no vamos a poder recuerden y sobre todo en secundaria en secundaria hay cincuenta mil aprendizajes esperados entonces es imposible desarrollar los cincuenta mil aprendizajes esperados esto también nos va a servir para crear un documento mucho más accesible para los profesores con algo que los gringos le llaman power standards es decir la definición de que es lo básico indispensable entonces la primera parte que haremos vamos a poner que vamos a estar haciendo ahorita primero el primer bimestre de primero de secundaria si vamos a estar haciendo el primer bimestre de primero de secundaria lo que voy a hacer es que voy a cargar las competencias aprendizajes esperados que ustedes ya eligieron que componen al primer bimestre y sobre de eso ustedes dicen ¿sabes qué? para mí este, este, este y este son los aprendizajes esperados básicos indispensables que no podemos quitar y esos serán los aprendizajes esperados que vamos a estar desarrollando en ítems ¿ok? no vamos a hacer de todos vamos a hacer de esos que ustedes eligen entonces la siguiente semana la semana 2 lo que tendría lo que tomaría parte sería repartir los aprendizajes es decir si yo ya tengo estos aprendizajes yo lo que voy a hacer es se los voy a voy a esperar espero hacerlo los primeros días se los reparto a ustedes y si ustedes tienen alguna preferencia por alguna unidad alguna competencia alguna prensa que nos pueden decir para decir ok te los voy a a ti porque tú ya tienes 50 ejercicios de eso perfecto ¿no? y en esa primera semana empezamos a desarrollar los ítems les voy a entregar es importante también mencionar pizza sobre todo habla de que los niveles más complejos como los de retención y los de conexión pues son difíciles de evaluar a través de respuestas cerradas sin embargo ahí sí yo les pediría un esfuerzo porque para poder hacer para poder tener el estudio empírico pues no podemos meter el factor de evaluación del procedimental de cada uno de los profesores como factor que incida en la calificación que obtengan los estudiantes entonces por esta primera etapa que todavía digamos es experimental les pediría de favor intentar hacer reactivos cerrados también les voy a pasar una guía de cómo hacer los reactivos cerrados no me gustaría atosigarlos de cosas ahorita ni de las especificaciones pero sí vamos a tratar de hacer en esta primera fase nada más reactivos cerrados para poder trabajar con algo mucho más objetivo y bueno entonces la segunda semana repartimos los aprendizajes los empezamos a desarrollar y la tercera semana también seguimos desarrollando los ítems yo lo que sugeriría sería que para cada uno de los aprendizajes que nos toquen desarrollamos cinco ítems ¿no? por cada uno de los aprendizajes y también de forma sencilla obviamente nosotros somos pedagogos no somos matemáticos y ahorita no tenemos un bueno tenemos consultores de matemáticas que nos hacen por ejemplo los exámenes del PIB y demás pero no están asignados a este proyecto entonces el tipo de recomendaciones que nosotros haríamos en esta semana tres serían simplemente de forma y de estructura pedagógica cosas así como me están poniendo por ejemplo el profe plantea que el reactivo es de conexión pero realmente este es un procedimiento muy simple entonces sería algo como de reproducción no llegaría a conexión ¿no? solamente no me voy a meter jamás en contenido solamente va a ser en la parte de la estructura pedagógica y en la semana cuatro entonces ya pasaríamos a hacer una revisión y retroalimentación de ítems por parte de mis compañeros ahí sí mis compañeros que estén realizando los ítems también de otros de otros este de de otros aprendizajes esperados de otras competencias ellos sí serían las personas que nos podrían retroalimentar sobre ¿sabes qué? no tiene solución tu reactivo o ninguna de las cuatro opciones que estás poniendo tiene solución o ¿sabes qué? esto no está aplicado para el nivel de los estudiantes eso sí serían los profes quienes lo harían los profes definirían tal cual y ya harían una retroalimentación de los compañeros y esto es en el ánimo obviamente que queda un buen producto entonces con base en estas revisiones que se hagan de los ítems la quinta semana será cada uno de los autores pues corregirá los ítems y ese ciclo de cinco semanas que les acabo de mostrar comprendería tal cual el desarrollo por cada diez meses si nosotros nos aplicamos yo estaría esperando que para septiembre octubre estaremos terminando obviamente con nuestra semana con nuestro mes de vacaciones bien merecido ya contemplado pero estaremos pensando que para octubre estaremos terminando ya la elaboración de los reactivos de todo el ciclo escolar septiembre octubre algunos consejos o ideas que ya después lo veremos cuando empecemos a redactar los ítems sea que por ejemplo es útil cuando yo tengo un aprendizaje esperado planteo un contexto y sobre ese contexto ato las cinco preguntas mientras si solo si los reactivos son independientes es decir si contestabas bien el uno ya no te permite si no contestas bien el uno ya no te permite contestar bien el dos eso no se puede porque los reactivos serán aleatorizados entonces no a todos los estudiantes les va a llegar los mismos resultados los mismos reactivos perdón es importante citar la fuente la fuente del contexto que yo estoy utilizando o si estoy copiando el reactivo de algún libro que me parece bueno hay que citar la fuente de donde lo estoy teniendo y para citar hay que usar APA de favor y también les vamos a pasar un documento con consejos y recomendaciones para cómo redactar esos reactivos ahora cuando se redacta un reactivo de favor también les pedimos poner cuatro vástagos o distractores la respuesta correcta cuando lo pongamos en el documento siempre tendrá que ser el primer vástago todo esto nada más se los voy mencionando pero cuando lleguemos a cada una de las fases igual les daré un video muy corto de 10 minutos donde les explique esa fase que no tendremos que tener más juntas más que este inicial y quizá alguna final o intermedia los demás yo se los voy a pasar en videos y en esos videos van a venir explicados entonces en el momento en que ustedes quieran en la mañana en la noche en la tarde al amanecer ustedes van a poder ver digamos las recomendaciones que se hacen y nada más aquí es importante mencionar también una última cosa que estos los que leyeron el texto técnico de calidad de los reactivos se hablaba acerca de la idea de dificultad la dificultad es distinto a la complejidad cognitiva la complejidad cognitiva como vimos era reproducción conexión y reflexión en el caso de la dificultad de un reactivo se define como la proporción de estudiantes que contestan correctamente un ítem si un ítem es contestado por más del 70% de los estudiantes entonces eso significa que es un ítem fácil si es contestado por la mitad de los estudiantes aproximadamente pues es uno medio si es contestado por menos de la mitad de los estudiantes entonces o nadie de los estudiantes lo contesta es un ítem difícil y de ahí también surge esto como dato interesante que se llama recto 80 20-80 que eso sirve sobre todo para instrumentos de concurso y selección no sirve para instrumentos del salón de clases así que no lo intenten hacer ustedes en el salón de clases ahorita les digo que hacer en el salón de clases si les gusta esta idea pero lo que se hace es que una vez que se tienen los ítems lo que se hace es que se ordenan el eje de las X es el ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 20 ordenado del más fácil del más difícil al más fácil y el eje de las Y es la dificultad acuérdense dificultad de 0 es muy difícil dificultad de 1 es muy fácil todo lo contesta entonces lo que se hizo en el eje de las X fue ordenarlos del más difícil al más fácil y entonces lo que se hace es que se va se grafican digamos cuál es la dificultad de cada uno de los ítems así por ejemplo lo que se pretendería sería tener cuando nosotros aplicáramos todos los ítems tener ítems que estuvieran en lo fácil en lo medio y en lo difícil es decir ítems la idea la idea la idea general sería que si yo pongo una línea desde el punto 20 hasta el punto 80 y ordeno los ítems esa línea que se ve ahí en medio sería la línea o la dificultad ideal que yo esperaría de un instrumento de concurso de selección abajo de la si mis ítems se distribuyen por debajo de esa línea 20-80 entonces sería un instrumento que sería difícil y si está por arriba de la dificultad ideal sería un instrumento que será fácil como dato interesante por ejemplo si ustedes quieren utilizar esta lógica para sus exámenes en el caso de las evaluaciones del salón de clase se habla más de una recta 40-100 es decir una recta fácil en el sentido psicométricamente hablando no es que sea fácil el examen pero ese sería un buen ideal para los instrumentos del salón de clases aquí lo que buscamos es hacer investigación y discriminar entre los que saben y no saben entonces aproximadamente entonces con todo esto que hemos platicado yo lo que lo que les sugeriría es que cuando redactemos reactivos pensemos tener contextos variados es decir de los cuatro contextos que les planteé de la matemática formal del profesional del científico y del personal más o menos que uno de cada cuatro sea de cada uno no centrarnos nada más en pura matemática formal sino que sea diverso igual de complejidad cognitiva intentar que sea uno de cada tres de cada complejidad cognitiva y en el caso de la dificultad esperada igual ítems que sean eminentemente fáciles medios y difíciles si ponemos puros ítems medio de verdad el alumno se va a frustrar los alumnos que tengan más trabajo les va a costar trabajo entonces tratemos de tener ítems de cada uno no pasa absolutamente nada que haya también ítems fáciles entonces vamos a tratar de balancear en el tipo de ítems que nosotros escribamos ahora es importante nada más que para para su información que vamos a estar trabajando todo esto a través de Google Drive entonces es importante que ustedes conozcan cómo se cómo se manejan los archivos cómo se utilizan los documentos etcétera les dejo aquí dos páginas uno que es un tutorial en línea y otro que es un MOOC un Massive Online Open Course que si ustedes lo hacen y lo terminan les dan un certificado como Google Teacher entonces también es padre ¿no? o sea tienen el reconocimiento de Google como como profesor que utiliza Google Drive entonces les dejo estos dos para que ustedes puedan explorarlos porque si es importante porque necesitamos para poder trabajar en esto primero manejar carpetas y archivos es decir saber cómo manejar todos estos tipos de documentos en Google Drive en la nube segundo es el manejo en específico de documentos tipo Word y cómo insertar fórmulas que es muy fácil de verdad se parece mucho a se parece mucho a Google digo a Word entonces yo aquí por ejemplo si tengo una forma nada más le pongo insertar ecuación ¿no? entonces yo tengo ahí ya la ecuación y puedo ponerle cualquier tipo de símbolo extraño o de subíndices y demás entonces por ejemplo si yo quiero sacar no sé este pues x a la la voy a poner aquí x ay no me dejo x a la al cuadrado por ejemplo entonces es muy sencillo de verdad de redactar fórmulas a través de esto que tenemos aquí entonces es algo estandarizado que nos va a servir y también es importante entonces manejar manejar también los comentarios aquí me faltó es importante manejar manejo de comentarios es decir cuando yo tengo aquí un documento si yo quiero insertar un comentario es importante saber cómo hacer esa operación de manejo de comentarios ¿no? entonces yo selecciono aquí lo único que hago es insertar comentario y ya me permite insertar un comentario sobre yo recomendaría perdón que no sé yo recomendaría 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 que este ítem x y gose ¿no? cancelar entonces y pues bueno eso es importante porque esa va a ser la plataforma y nos va a permitir hacer esto la tabla de especificaciones tal cual fíjense que es lo que vamos a hacer de forma general de forma general lo que vamos a tener es lo siguiente cada uno de nosotros va a tener una carpeta es decir yo aquí me estoy pasando a Google Drive fíjense como tengo proyecto brim entonces tengo primero de bachillerato segundo de bachillerato tercero etcétera ¿no? o sea aquí en tercero bachillerato tengo probabilidad de estadística y dentro de probabilidad de estadística tengo el primer periodo yo voy a estar también apoyando ahí sí me defiendo bastante bien creo en estadística entonces voy a estar apoyando también diseñando reactivos para que ustedes me corrijan los reactivos que diseña entonces aquí en específico por ejemplo este es mi documento y en ese documento yo estoy escribiendo aquí tengo que poner nombre del profesor colegio correo electrónico de contacto asignatura año ¿no? y pongo aquí el ítem bimestre o periodo que estoy tratando de que voy a evaluar la competencia la que atiende la aprendizaje esperado nivel de complejidad cognitiva dificultad esperada y abajo planteo mi reactivo el de Ernesto Cordero que les acabo de poner eso sería básicamente todo si tenemos que usar imágenes las pegamos aquí no pasa absolutamente nada este archivo no pesa y es un servicio totalmente gratuito entonces ¿qué medios de comunicación tenemos? bueno les vamos a pasar estos dos medios uno que es un blog que se llama proyectobrim.blogspot.com que si ustedes entran ahí en este momento ya tienen acceso a este a este material se los escribo ahorita en el chat se llama proyectobrim.blogspot.mx ahí vamos a estar subiendo absolutamente todo o también directamente a mi correo estamos intentando buscar también gente que nos apoye pedagogos entonces si llegara a ver alguna persona también que nos va a apoyar en la parte pedagógica pues nada más les pasaría el correo ¿no? y pues nada ¿qué debemos de hacer de aquí en adelante? simplemente punto uno deberíamos de conocer Google Drive con esas dos ligas que les estaríamos pasando segundo entrar al blog y estar atento a las publicaciones ahí en el blog tendremos primero la primera fase que es encuesta para dar de bueno necesito saber con cuál correo electrónico se van a dar de alta en Google Drive y si ustedes pensaron o repensaron ¿sabes qué? mucho chamba o es poca chamba le voy a agregar voy a meterme a estas materias nada más indicar cuáles materias quieren estar involucradas y van a encontrar también el alineamiento para redacción de reactivos y vamos a ver también ahí la primera fase que empezaría la siguiente semana que serían las votaciones para dosificar las competencias por bimestres o periodos dependiendo de secundario bachillerato y pues como tal les decía la siguiente semana sería la semana de votaciones para la dosificación por bimestres o periodos todas las sesiones las voy a grabar y también las voy a subir por si alguien se quiere subir al proyecto a la mitad de este no hay ningún problema bueno ahí tendremos que ver pero bueno entonces les paso estos datos y pues nada eso sería básicamente lo que estaríamos viendo el día de hoy me quedo por si alguien tiene algún comentario queja sugerencia lo que sea digo recuerden este proyecto es de ustedes para ustedes entonces si si alguien tiene una idea para hacerlo mucho más eficiente o demás con todo con todo gusto estamos aquí para servirles ah fíjense aquí me faltó ponerle algo que les dije que era importante referencia creación original bueno no tendría que poner la fuente fuente del periódico que no puse ¿no? nada entonces pues nada aquí yo me detengo y les cedo la palabra a ustedes a ver si alguien tiene alguna pregunta que no ¿no? Gracias.